Los backrooms existen, miren, backrooms level 0, miren, mira, voy a comprar una favorita. Los backrooms existen, miren, existen los backrooms, miren, los backrooms existen, es una referencia. Los backrooms existen, miren, los backrooms existen, miren, los backrooms existen. ¡Sombré, cabrón! ¡Los poquites hoy te beben nada! ¿Qué pasó, don? ¡Ya vuelvo, ya vuelvo! ¡Ponés nuestra historia, te pedí! ¡Es una iglesia! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¿Todo bien?